A él le llega la información de lo de Cosentino y él agarra y le manda mensaje, primero mensaje de texto, después creo que hablaron. Hablaron, no hablaron. Pero primero fue un mensaje de texto donde él le manda a Daniela Ursi, que está viendo Miami, que es la mujer de Cosentino, donde le tira todo. ¿Sabés cómo se entera? Ella le dice me voy a Alemania, Suiza, Portugal, donde sea, y va a Milán. Uy, bueno. La cuestión, perdón, pero me sonaba el teléfono. Bueno, la cuestión es que él le cree, no la lleva al aeropuerto, ella se va. En el medio del viaje, en el que por supuesto intercambiaba mensajes con Nicole, a Fabián una persona conocida le avisa que Nicole no estaba en el lugar que le había dicho, sino que estaba en Milán. Ah, va. Y le manda pruebas a Fabián que demuestran que la persona que se comunica con él y que le advierte este encuentro entre Cosentino y Nicole era real, y entonces para que Fabián lo crea le manda una foto. Lo que desata la furia de Fabián, pero se queda el primer día frío, no actúa, no la llama de inmediato a Daniela Ursi. Ni siquiera actúa con Nicole. Madurará, no sé cómo toma uno esa situación cuando está en las circunstancias de él, no estoy en la cabeza de Fabián para saber cómo fue. Lo cierto es que pasa un día y lejos de comunicarse inicialmente con Nicole, se comunica con Daniela Ursi. Desconozco la charla, porque la charla la saben nada más Fabián y Daniela. Daniela se comunica a su vez con Nicole, se arma un escandalete. De más está decir que Fabián enloquece, le pide que regrese y por eso está volviendo antes. Nicole se quedaba más tiempo. Sí. Y lo que le recrimina a Fabián es que previo a todo este tiempo ella no viajaba mucho. De hecho ella siempre declaraba que le comaba música de familia. Sí, porque la nena... Y en abril, o sea, y en abril... Perdón, para, para. ¿Qué pasó? Yo quiero contar lo contemporáneo. Sí, sí, sí. Lo mío es con el disco, ¿no? No, 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 porque lo tuto está bien, pero... ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? El ministro no está de arriba de ese avión. A para la lepa. Voy a decir en qué lugar está. Acá me tiran cómo se conocieron todos. ¿Cómo se conocieron? Sí, 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 a mí ya me llegó esto. Ahora está en línea el ministro. Estuvo con los dos. Está en línea, pero ahora sí. Quiero decir algo. Por ahora no voy a dar el nombre, voy a esperar un cacho, pero... Él está en Uspallata. A Mendoza. Y no Mendoza. Ah, ¿no? Y no Mendoza. A Pá. Chicos, perdónenme. ¿Papí, querés que te dé un GPS? No, no. Otra figura como papá y esposo, ¿eh? No, no, por eso te estoy diciendo... Ah, claro. No, no figura, es. Es, es, es. No, pero dijimos que se separó. No, no, no. Estoy escuchando otra pregunta. Habían tenido una separación y finalmente... Papá y esposo, dice. Sí, sí, sí. Tiene mucha... Y la foto está... Sí. Sí, está. Con todos. Está con todos. Los unió en su momento la vocación de ella por los animales y la vocación de él por proteger a los animales. Ahí bien. Ahí bien. Listo, bien. Un animal. Y no Mendoza. Y no Mendoza. Y no Mendoza.